Hola a todos, bienvenidos a un anime más a mi canal, y en el video de hoy, les voy a mostrar como pueden utilizar una herramienta muy útil de ebiscape. Yo honestamente no la conocía hasta hace un par de semanas o ya no recuerdo bien, pero me ha facilitado mucho la organización de las capas de un dibujo. ¿Y cuál es esta herramienta? La herramienta es la de carpeta. Esta se busca en el área de las capas, donde aparece el botón de más, como en un tipo de cuadritos blancos. Y aquí aparece añadir carpeta, clonar capa o añadir una capa desde el lienzo. Aquí le damos a añadir carpeta. Y aquí nos sale nuestra capa como que tuviera una pequeña carpetita a un lado. Y que se hace con esto. Se usa para meter capas adentro de eso, y que ya sea solo como uno de estos cuadraditos que representan cada capa, con todas esas adentro, y ya no es un desastre tu organización. Y puedes encontrar las cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, si tuvieras algún personaje, y hubieras hecho un fondo, o tuvieras más de un personaje, y no quieres unir las capas por alguna razón. Puedes crear una carpeta con cada uno de los personajes, con el fondo, o con alguna otra cosa que pueda ser de utilidad. Y bueno, ¿cómo se añaden a la carpeta? Aquí se tiene que apachar para que quede como abierta. Y se busca que quede un poco encima de esta. Y que empiece a aparecer como esta pequeña línea negra. Eso lo que nos va a indicar es que ya está dentro de la carpeta. Aquí solo se tiene que hacer lo mismo con todas las capas que quieras añadir a la carpeta. Y una vez que ya las tienes, simplemente puedes darle a encerrar, y te va a aparecer solo como un cuadrito. Es mucho más fácil de encontrar, y las puedes renombrar. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner el nombre de personajes. Para que sea más fácil encontrar cada una de las cosas que quieras. Y si quisieran modificar alguna, lo puedes hacer. Es las capas normales, solo que se encuentran en una forma de ahorrarte espacio. Para desaparecerla, le das otra vez clic, o tocas ahí el área de la capa de carpeta, y se vuelve a cerrar. Esto también nos ayuda, por ejemplo, al momento de querer hacer una luz o algún otro detalle. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer en mi personaje, para hacerlo de una forma distinta, me tendría que ir a la capa de selección y seleccionar el personaje. Lo que sería un poco difícil, porque es un poco complicado seleccionar todo el personaje, sin que se te venga un espacio en blanco o algo así. Pero con esto se facilitan mucho las cosas, por ejemplo, aquí puedo seleccionar un tipo de luz, vamos a ponerlo en un aerógrafo para hacer el ejemplo, y ya lo hago así. Claro, esto tiene que ser un recorte para que quede solo adentro del área del personaje. Y así se puede hacer para luces, sombras y algunos otros detalles que quieras hacer. Y bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya ayudado y que les haya sido útil. Traté de hacerlo lo más corto y mejor explicado que pude. Ya saben que si les gusta este tipo de tutoriales cortos de alguna función de Ibis Paint, pueden dejarme en los comentarios cuáles quieren que explique y yo con gusto los haré. Eso es todo, nos vemos en el próximo video o tutorial.